Hoy Tengo el corazón lleno de fe y amor Sé por dónde ir y a dónde voy Hoy me libero de la prisión Donde estuvo mi corazón Tantos años Desterrado Hoy confieso que lo olvide Que no hay que nacer mi vivir Soy feliz al fin con su amor Como un demente le entregué mi amor Yo no sabía lo que hacía Se fue volviendo una obsesión en mí Sin saber que no lo merecía Hoy que encontré el verdadero amor Vuelve de nuevo a mí la vida Hoy ha salido nuevamente el sol Contigo no me falta la alegría Hoy 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 me libero de la prisión Donde estuvo mi corazón Por tanto tiempo Por tanto tiempo Nunca más volveré a ser Marioneta de un amor Que solo fue una tortura Amargura y cruel dolor Hoy 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 Me libero de la prisión Donde estuvo mi corazón Por tanto tiempo Por tanto tiempo Te confieso Lo olvidé Siento ganas de vivir Ha vuelto a salir el sol Y ahora contigo Me siento feliz Me siento feliz Hoy Por tanto tiempo Por tanto tiempo Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé De las guerras del infierno Hoy mi vida es alegría Y vivo momentos tiernos Hoy Me libero de la prisión Donde estuvo mi corazón Por tanto tiempo Por tanto tiempo Yo te juro en este instante Que si la veo pasar Cruzo el momento a los dedos Y No me vuelvo a equivocar Hoy 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 Hoy